¡Ay, ay, ay! Alma rebelde, levántense Grite más fuerte, despiértense Alma rebelde, levántense Grite más fuerte, despiértense Agarro el micrófono hablando lo que sí Toda la realidad que parece que usted no ve Lo que tengo, lo que ve, pero no hay, pero no hay, pero no hay Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay, pero no hay Viene del idioma mapuche Que son unos indios que habitaban O habitan, quedan poco ya Lo han matado a casi todos Pero habitan en el sur de Chile y de Argentina Y che quiere decir gente en mapuche Gente Gente, la palabra che quiere decir gente Y sudaca es como en España usan los fascistas Para llamar a los sudamericanos Esa es la palabra discriminatoria, ¿no? Entonces, che sudaca querría decir Gente de Sudamérica discriminada Sería una cosa así Alma rebelde, levántense Grite más fuerte, despiértense Alma rebelde, levántense Grite más fuerte, despiértense Digo lo que veo, no tengo que pensar Para que estén a bien lo que pasa en la ciudad Si vas a la calle y no podés tocar Viene la policía a tu guitarra a secuestrar Yo soy latinoamericano Crecimos en crisis nosotros Nacimos en crisis, crecimos en crisis Viviremos en crisis toda la vida Y no podemos dejarnos llorar por la realidad Que nos meten por la televisión Creemos en la realidad del barrio Y la alegría viene del barrio De la calle Si tú caminas por la calle No ves los muertos que te muestran por la tele Es otra realidad Si tú te comes una realidad colectiva Que te mete un canal de televisión Donde te meten a los políticos todo el día Diciendo Obviamente no vas a estar contento Ni vas a tener esperanza Nosotros cantamos de cosas sociales Pero siempre desde el punto de la calle Hemos visto el movimiento desde adentro Hemos conocido gente Hemos visto cómo se han manejado Y realmente nos pareció Una de las cosas más lindas Que hemos visto en Europa Y realmente hemos visto Cómo se juntaba todo el mundo Desde el abuelo hasta el niño Y de todas las nacionalidades Que no solamente Por lo que estaba pasando en España Pasaba eso Sino que también Lo que pasaba en Palestina O lo que pasa en Chiapas O sea, se unieron un montón El Sahara Se unieron un montón de causas ahí Fue una cosa bastante buena de unidad Lo lamentable Es que Ya pasó un tiempo de esto Y ya nadie lo recuerda Hoy en día pasa en Barcelona Nadie lo recuerda Como si no hubiese pasado nada ¿Sabes? Yo creo que Y te doy las gracias Por darnos el micrófono Para poder recordarlo ¿No? Y realmente me parece bien Que esté pasando en otras partes del mundo Y ojalá que pase más Y que la gente se dé cuenta Como dijo también mi hermano Que si tú cambias tu barrio primero Puedes cambiar el mundo Pero primero tienes que cambiar el barrio Y que viva la gente Que piensa diferente ¿No? Y bueno De hecho en el próximo disco Va a haber una canción Que habla de eso Y nada Y se la dedicamos A toda esta gente linda Que piensa diferente Y que viva la gente No hay un después de Che Sudaka Tuvimos otras bandas antes Pero nunca como esta Esta banda te deja muy libre Y te da cosas muy bonitas Si te quieres ir de aquí Es porque realmente No sé Te hartaste de algo Que no es la música Ni es la carretera Te hartaste de De vivir aventuras Pero el último día No, no, no vamos a llevar nada De Che Sudaka Vamos a estar con Che Sudaka Seguro Aquí Esto es Geométricamente Corre TOL Aú ¡Suscríbete al canal!